Desde la semana pasada, vecinos de la colonia Ciudad Azteca reportaron la formación de un socavón en la avenida de los Guerreros, esquina calle Ixtapalapa, esto en Ecatepec, Estado de México, donde lamentablemente una pipa que se encontraba estacionada simplemente se hundió. Afortunadamente no hay personas lesionadas, sin embargo las dimensiones que ha tomado este socavón han sido alarmantes. Desafortunadamente ha llegado ya personal de este municipio quienes tomarán cartas en el asunto y sobre todo determinarán las causas por las cuales se formó este socavón para evitar que esto se repita y pueda poner en riesgo a la ciudadanía. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.